Voy a mostrarles algunas transformaciones. ¿Transformaciones de qué? Pues bien, si no les molesta, transformaremos mi retrato. Comencemos por algo sencillo. La transformación que a Z asigna Z sobre 2. Cada punto de la fotografía corresponde al número complejo Z que dividimos entre 2. Obtenemos otro punto, su transformado, y por lo tanto una nueva imagen. Como verán, no hay sorpresas. Simplemente me volví dos veces más pequeño, puesto que cada Z fue dividida entre 2. Esa transformación se llama una homotecia. Pasemos a la multiplicación por I. ¡Qué fácil! Sabemos que multiplicar por I es simplemente girar un cuarto de vuelta. Observe que el módulo no cambia, pero que el argumento aumenta a 90 grados. ¡Qué manera tan complicada de decir que giramos la foto! Venga, un poco más complicado la multiplicación por 1 más I. Observen el número complejo 1 más I. Corresponde al punto de abscisa 1 y ordenada 1. Su argumento es de 45 grados y su módulo la raíz cuadrada de 2 según el teorema de Pitágoras. Multiplicar por 1 más I es, pues, por un lado multiplicar el módulo por la raíz de 2 y por el otro añadir 45 grados al argumento. En breve, hay que combinar una homotecia y una rotación. A esta transformación le llamamos una similitud. Ahora, algo más interesante. Vamos a transformar los puntos Z en sus cuadrados. Es decir, multiplicaremos a Z por Z. Comencemos por ubicar la foto en un lugar conveniente, acorralada entre los ejes de coordenadas. Después nos alejamos un poco, pues elevar al cuadrado va a delatar mucho las cosas y necesito un poco de espacio para mostrarles todo eso. Bien. Ahora podemos transformar la foto progresivamente. Noten que el argumento de Z al cuadrado es dos veces el argumento de Z. De manera que el ángulo recto del ángulo inferior izquierdo de la foto es duplicada por nuestra transformación. Se vuelve un ángulo llano. Ahora coloco la foto en otro lugar. Y vamos a observar la misma transformación Z al cuadrado. Van a constatar una vez más cómo se duplican los argumentos. Observen por ejemplo mi dedo índice. Antes de la transformación su argumento era más o menos de 45 grados. Y después de la transformación está vertical a 90 grados. Pero pueden también observar que los módulos se elevan al cuadrado. Pasemos a una nueva transformación. La que envía al punto Z sobre menos uno entre Z. No lo olviden. Con los números complejos podemos sumar y multiplicar. Pero también dividir. Excepto entre cero, por supuesto. No evoca esta imagen a la capilla sextina. Los grandes números complejos, aquellos que tienen un gran módulo, se vuelven pequeños cuando tomamos inverso y recíprocamente. Ahora una transformación del mismo tipo. Observen la fórmula. El valor de K cambia paulatinamente. Algunas partes se dilatan y otras se contraen. Pero si observamos de cerca, vemos que las formas se preservan, aunque no las distancias. Un círculo sigue siendo un círculo, aunque crezca. Mi mano creció y mi rostro se hizo pequeño. Pero apuesto a que todavía me reconocen. Una transformación más, un poco más complicada. Bueno, no podemos realmente decir que se trate de una dieta. Pero noten una vez más que, aunque haya engordado, la forma de las partes pequeñas no ha cambiado. Si observa, por ejemplo, un botón de mi camisa, tiene aún la forma de un círculo. Decimos que esas transformaciones son conformes u holomorfas. Voces latinas y griegas complicadas para decir que preservamos las formas. Con los números complejos, podemos hacer realmente muchas cosas. Y hasta tomar la exponencial, si saben lo que eso quiere decir. Pero, inclusive si no lo saben, vean el suplicio al que la exponencial me somete. ¿Desapareció mi cabeza? No. Si miramos con un microscopio cerca del origen, veríamos mi barba. Ahora que saben lo que son los números complejos y que han visto algunas transformaciones, les voy a explicar una de las cosas que estudié en detalle. Ver aquí un cierto número de puntos. Algunos al interior del disco de radio 1 son azules y otros al exterior son amarillos. Apliquemos la transformación Z al cuadrado varias veces consecutivas y observemos el resultado. Ven que los puntos azules permanecen en el interior del disco y que, por el contrario, los puntos amarillos se alejan e inclusive salen de la pantalla. Decimos que el disco azul es el conjunto de Julia lleno de la transformación Z va a Z al cuadrado. Los puntos situados en el exterior del conjunto de Julia se van al infinito si repetimos indefinidamente la transformación. Pero podemos jugar a este juego con otras transformaciones, como por ejemplo, las de la forma Z al cuadrado más C, donde C es un número complejo de nuestra elección. Para cada número complejo C tenemos, pues, un conjunto de Julia cuya forma varía con C. Ven aquí algunos ejemplos. Fue este al que llamé el conejo. Para comprender cómo varían estas formas, les voy a mostrar dos cosas al mismo tiempo. A la izquierda del lado rojo ven un punto que va a desplazarse. Es el punto C. A la derecha ven el conjunto de Julia correspondiente. Este se deforma a medida que se varía. Pero, a veces, para algunos valores de C, el conjunto de Julia parece desaparecer y ya no vemos nada en la pantalla. Como ahora, por ejemplo. La verdad es que el conjunto de Julia estalló en una infinidad de pedazos, tan pequeños que ya no vemos nada en la pantalla. Benoit Mandelbrot, quien popularizó los conjuntos fractales, propuso estudiar el conjunto dibujado en rojo que describe los valores de C para los cuales el conjunto de Julia se lee bien en la pantalla. Es decir, los valores para los cuales el conjunto de Julia no ha explotado en múltiples pedazos. Por supuesto, el conjunto rojo se llama el conjunto de Mandelbrot. Y yo pasé mucho tiempo estudiándolo. Para acabar, les propongo observar el conjunto de Mandelbrot de cerca, muy de cerca, y hacer un zoom hacia su interior para que puedan ver hasta qué punto es hermoso. Aquí vamos. Admiren. Permítanme ahora no explicarles todo. Imaginen el conjunto de Mandelbrot como una isla negra rodeada por un mar tropical que permite ver los fondos submarinos. Se los digo, están viendo detalles verdaderamente microscópicos. Si el conjunto de Mandelbrot tuviera el tamaño de una cancha de fútbol, pues bien, los detalles que vamos a examinar tendrían el tamaño de un ato. Más o menos un millonésimo de milímetro. Amén. Se preguntarán tal vez por qué me interesó todo esto. En primer lugar y antes que nada porque es bello y porque la comprensión de estos objetos me brindó un gran placer. Para mí esa es una razón suficiente para consagrarle tiempo. Pero también porque en esas transformaciones aparentemente tan simples está la esencia de lo que es el caos tan importante en la ciencia de hoy. Cosas simples generan estructuras ricas. El trabajo de un matemático es, con frecuencia, el estudio de fenómenos complicados en su encarnación más simple posible. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.